Vamos a subir un video a la plataforma. Primero tenemos que ingresar al curso. Una vez estamos en el curso, vamos a activar la edición en el botón rojo. Le damos clic aquí y esperamos que se cargue la página. Ahora nos va a salir la opción de poder editar y también de poder añadir nuevas actividades. Entonces voy a ir a una materia, por ejemplo a Ciencias Naturales. Y voy a hacer clic en Añade una actividad o un recurso. Le hago clic aquí. Voy a ingresar a Lección. Le hago clic aquí. Y ahora aquí me pide que coloque el nombre de esta lección. Puedo poner Tema, Seres Vivos. Aquí puedo hacer una pequeña descripción y decir, ¿no? Estimados estudiantes, pueden observar el siguiente video para conocer acerca del tema de los seres vivos, ¿no? Puedo hacer esa pequeña descripción, poner dos puntos y en esta parte de abajo colocar el link del video. Entonces aquí abajo hago clic aquí en Enlace, en esta imagen. Y aquí tengo que colocar el enlace del video. Entonces aquí pongo Control-V o pego aquí directamente en la dirección. Aquí yo ya la tengo y le pongo en Crear Enlace. Me puedo dar cuenta que mi enlace está en color rojo. De esa manera se va a poder visualizar. Y hago clic en Mostrar la descripción en la página del curso. Entonces le doy un clic aquí. Una vez terminado, le pongo a Guardar Cambios y Regresar al curso. Y aquí voy a poder ver el resultado. Entonces está el tema, la descripción y va a estar el video.